Hola y bienvenidos a The Winding of Isaac Repentance, vamos a grabar Sinergias Estúpidas de Isaac, serie que ya conoceréis, supongo, me imagino, o no, lo mismo no, si es tu primera vez tienes como unos 27 capítulos que verte, así que nada, adiós chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en una próxima, hala. No sé si he jugado esto siquiera, me lo han dicho por Youtube, eh, me he entrado, eh, sí, he entrado directamente en las destas de Youtube y he dicho, va, esto, me parece, hala, no sé si he jugado esto pero no me sonaba, lo del pop no me suena, no hace nada, contra los enemigos hace algo, ah, se queda, ah, claro, el feto se queda como a mitad de camino Y cuando le pega el feto, pega un rayo, que random, ¿no? Es más contraboses, claro, tiene sentido, porque hace el daño en el contacto, vale, no me suena esta sinergia, creo que no la hemos jugado en concreto, esta no, me parece que no, el pop de que sirve, no lo termino de entender, lo del pop, uy, que bien me viene esto, imagino que será contraboses, ahora miramos contraboses exactamente que es lo que hace, imagino que pican un montón de rayos, que no lo sé, bajaba hash bien, vamos a hash, probamos hash, a ver que sale Por cierto, los que estéis en Youtube, estoy subiendo Half a Nice Dead, ¿vale? Para quien no lo sepa, estoy probando ese juego y algún que otro juego Rocklight más y cosillas así, ¿vale? Para que lo sepáis, tenéis los vídeos en Youtube literalmente Pero Half a Nice Dead lo he puesto en la pantalla principal y tenéis ahí una lista de reproducción, miradlo de verdad que el juego es la polla Vale, Rachman, a ver cuánto le hace a este Vale, sí, le baja, le baja, le baja, le baja bien, le baja bastante bien, sí, 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 sí No es una locura tampoco, pero baja bien, no me quejo, venga, vámonos Con el post se crea unos circulitos que pegan decks, claro, eso sí tiene sentido Vale, pues vámonos, iremos a pacto de ángel porque me hace más ilusión la verdad Ahora, el punto sería, si vamos a Hash, ¿a dónde más vamos? Aparte de Hash Porque Delirium lo mismo me mata, a lo tonto Voy a pillarlo, voy a pillarlo Delirium creo que me mata, ¿eh? Es que, ¿qué hago? Voy a Mega Satan ¿Intentamos forzar pacto de ángel para ir a Mega Satan sí o sí? Es que no lo sé, Delirium me lo hago, es que no, a ver, mete, pero tampoco, es una barbaridad Imagino que cuando me peguen más, si pueda spamearle un montón de, no sé Mira eso, mira ahí, pero es que no baja tan rápido como debería Debería bajar todavía más rápido, es lo que me está rayando No vamos ni a entrar, vámonos Y pekak, a ver, y pekak, estaría de loco, pero va Tampoco me quejo si me das un bristoso ¿Hace sinergia esto con bristoso en concreto? Creo que no, ¿no? A ver, vamos a entrar Falta Godhead o TKXI, falta que le dé un botón y se gane la partida Si quieren me pongo con la consola, le doy debug 10 Y ya hemos ganado gente increíble sin energía Eso fue del vídeo de Wookie Simulator, el debug 10 Me hace mucha gracia, la verdad Ojo, cuidado Creo que todavía no me han pegado, ¿verdad? ¿Cierto? Ah, cierto Pues vámonos De momento no me han pegado Es que me faltan reflejos Para hacerse una nojita de tres pisos A ver, con esto es complicado perderlo igualmente Pero sí, vamos bastante bien de ti, así de todo A ver Vaya, chiquito Puerta Increíble Vaya Súper útil, la verdad es que no te voy a decir que no ¡Qué puta! ¡El niño de mierda! ¡Unle mojite! Vale, vámonos Ah, se empujan entre ellos Claro, como el pop, literalmente ¡Ah! Claro, si tienen muchas tías se va acumulando todo Está bien, ¿eh? Al final The lovers inversion No es malo La goma Me voy a llevar esto, de hecho Ti, ti, ti No es malo, venga ¿Cuánto me dura este boss? A ver Ok, en cuanto me peguen lo tengo ganado Fin ¡Dámelo todo, popo! ¡Dámelo, popi! ¡Joder! Le cambié la cara al niño y todo Increíble ¿The world inversion o cuál era? No me acuerdo The world The world inversion o no The lovers, no Strength ¿Y the world inversion o qué hacía? Que no me acuerdo The world inversion Ah, esto era lo de las torres, ¿no? Algo así Las torres, muy bien De tower ¿Era esto o era el crawl space? Era el crawl space, ¿no? Sí, era un crawl space Vale Celtic cross Tampoco es mala idea Fíjate Me lo voy a llevar Todavía no me han pegado, ¿eh? Ti, 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 ti Vale, solo Feden y Strength Pues nos vamos así, venga No sé ni por qué tengo vida azul Esto va a ser el bucoseado o algo La corona, ¿no? Vale, pues no sabía yo que daba vida azul también Oh, no Me golpearon No siento Coño, el libro Venga Vaya combo Joder Dale Esto es poco arma Esto ya es poco arma Dale Eh Es como cuatro y pico de velocidad de ataque ¿Es un menudo de la corona? Es que no lo sé La mitad de las cosas de Isaac Todavía no me las sé de memoria Lo siento Se ha defraudado a todos Voy a robar esto Solo para ver cuánto daño hago Me da igual ¿Qué tan de chill va la run, coño? Como que un sinergia estúpida ¿Qué te parece? ¿Te parece suficiente chill? Hace ahí Fue bueno 7,5 de daño El puto feto Lo tonto, ¿eh? Joder Con Tainte de Isaac, por ejemplo Me parece que me quedan runes No sé, tengo que mirar Oye Le baja Le baja bien, ¿eh? Le baja bien rápido ¿Qué coño? Vale, más tiers Me sirve La secreta Espérate Más vil no teca A ver, el mejetón está guapo De hecho me lo voy a llevar Voy a utilizar la batería esta, digo El buco sin A ver que me das The world Otra vez Bueno, vale Y ahora pillo esto Y pego un roll aquí ¡Oh, mira! Fíjate Pon más daño, más daño Literal Bueno, pues a mí me da puta madre Esto Venga Supongo Pues ya con 12,91 La trapdoor Ah, no me he metido En la En el Call of Fame Ni me he enterado Estoy en otro mundo Tengo agujetas De reírme De hacer abdominales Me cago en mi vida Chaval No puedo Me duele Todo Pero todo Me duele el alma Ha llegado Tengo agujetas En el alma De ser agujeta De jugar Switch Sport Hostia No sé qué es más triste Porque se supone Que tú fuiste a divertirte Coño Me han pegado un golpe Lo siento Segundo golpe Que me he pegado Ah, esto ya es Isaac Pues no me he enterado Madre mía Humillación Me voy a pillar el daño ¿Eh? Me he tomado por culo Eh, no me voy a pillar El objeto que vende Y esto Me lo llevo Para llevarme la llave Y hacerme gasatán Venga Cuidado Ahí Hostia Que si no lo hago No me voy a llevar Quatshot No me voy a llevar Quatshot Hombre Si me llevo Quatshot Está ajeno No, si quieres Lo dejo ahí Y le digo Adiós Más 3,5 De daño Está ajeno Me llevo Quatshot Hombre Fuertorio Está bien la spider mod Para ver exactamente Cuánto destrozo Estoy haciendo En la partida Joder No, Pipe Cuidado Pipe no, coño Vlogats El imbécil Ya está Joder Y tú que me das Tears Y más daño Ha cambiado de rango Te lo firmo Cuando un nuevo vídeo De la leyenda de Bombo Mira, intenté grabar Cuatro veces Legend of Bombo Y no me salió Así que al final Dejé la serie No había manera De grabar un episodio Y a veces me gastaba Dos horas en streaming Ese fue mi problema Si quieres Curimo Déjame esto en el vídeo ¿Vale? Mi problema con Legend of Bombo Fue que tenía que Grabar con el Bombo Blueavy Y no sé por qué Cojones Cuando estaba fuera de directo O con el Bombo Lost Me parece también Cuando estaba fuera de directo Me salían las runs Y ganaba las runs Pero dentro del directo No sé qué coño me pasaba Que me costaba más planear Pensar las cosas y tal Y se me complicaba un montón Y al final Grabé como Dos, tres intentos De dos horas cada uno En directo Hasta que dije No puedo No puedo seguir con esto Que no puedo Ya está No puedo Simplemente Y al final Lo acabé dejando Porque no podía más Porque se me hacía Imposible grabarlo Porque no salía Las putas runs Una pena tío No sé Me gustaba el juego De hecho he jugado Alguna que otra vez Suelta Pero es que no podía hacer más Hala Vámonos Tengo Sí, tengo ya suficiente Como para todo Vámonos En plan espirran Venga No vine a pillar las cosas Cuidado Cuidado Vaya Soy tonto Bueno, nada nuevo Hala, vámonos Llego a tiempo a hash, ¿no? Sí, sí, sí De sobra, coño Hala, vámonos ¡Hola, mamá! La vela Vale Tenemos la llave ya, ¿no? Vale, estoy haciendo esto Por vicio, ok Entiendo Vale Pues a ver, hash Voy a estallar esto Un poquito de vida No me viene mal, eh También te digo Pero bueno, va Coño, un megacofre De hash ¿Cuándo fue la última vez Que lo vi esto? Habrá dos objetos aquí O sea, dos objetos Hiper Coño No me quejo Ok Vale, un poquito más de vida Y ya está ¿Cómo se llama? El ítem que es un imán gris Eh, atracción O algo así No sé Lo que siento yo por ti Este dices ¡Hostia, qué probabilidad! Y de que me lo preguntes Y justo salga ¡Hostia! Strange Attractor Sí, eso era ¡Hostia, qué random! ¡Joder! ¡Hostia, qué random! No, mira, una carita feliz ¡Oh, bicha, qué random! Ah, por cierto No lo he dicho Tenemos TikTok RigloQVT Me parece O algo así Tenemos De hecho creo que tengo Comando de TikTok Tenemos TikTok Y se van a estar subiendo Vídeos diarios Tres vídeos diarios Hasta que me ponga el día Y luego un vídeo diario Como los mismos Que en el canal de Shorts Para que lo sepáis Si me veis por ahí Es el oficial Vale 22 de daño Y allá voy Vale Sí que le pega Sí, vale Le pega Ok, le pega Ok Ok Le pega Ok 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 Sí que pega Sí, sí que pega Me ha gustado La verdad Me ha gustado 10 de 10 Fíjate Media vida Llevamos Pues aquí me quedo Y de aquí no me muevo Hola Ahí llevas Se ha cansado Ah no, coño No voy ni a moerme No quiero ¿Habéis visto Que mi chemical romance Ha vuelto? Creo que soy el Me da igual Que me pegue Lo mismo Sí o lo único Que se ha enterado Pero my chemical romance Después de no sé cuántos años Ha vuelto a Traer un disco Un disco Una canción Ala, ahí lo lleváis Un hash Me ha pegado un golpe Pero porque literalmente Me he quedado quieto ¿Y ahora qué? ¿Delirium? Hombre, si voy a delirium Que no Que voy a mega satán Hombre Lo he dicho antes Más para abajo Y luego ya Si sale delirium Vamos Ha vuelto Mi romance Con el Chema Vámonos Isaac No Vaya Se ha muerto Oh vaya Parece que Estás un poco muerto Joder Vaya barbaridad Chaval Lo del 4 Me ha gustado La idea La verdad Es que he estado bien 10 de 10 A la Darum De hecho Creo que ni siquiera Voy a Hostia Contra From Below Que no lo haga Me cago en mi vida Que no lo haga Dice Vale Ya está Me pillo Contra From Below Y ya está Es que ahora Sí que me van a dar Doble recompensa De vez en cuando Por sala Y me interesa bastante Chetarme todavía más Me hace ilusión La verdad Ahí ya vas Esto es The World The World The World The World Debería haberme guardado Uno Si imbécil Coño Ahora A ver cuánto tarda Hasta difícil La verdad Vale pues Vámonos Voy a tirar el libro Y no creo que me haga falta Tirar strength Solo por si sale delirium Ahora Que si sale delirium Me da peniza Ya ha quedado el vídeo largo Por no quiero más Y voy Pa' qué Hostia Lo que me dice esto Adiós Solo Joder 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 Ahora pues ya me han quitado La mitad del daño Ok Soy tan chiquitillo Que ni siquiera me veo Increíble Este es vuestro ídolo El mío Si No das comida A los sud del sótano Pero la ves ganas Si quieres Desgraciado Primero te la ganas Y luego si eso te la bajo Ya ves tú Que le lleve comida gratis No si quieres Y te doy una paga también Y tres días libres De descanso A la semana Y solo trabajas cuatro ¿Qué te parece? No hombre Lleva dos meses sin comer Pueden ser tres Poco te lo estás ganando Pa' que dejen de ser dos meses ¿Sí? Mega Satan está bailando La verdad Sale delirium Ah No salió delirium Qué pena No sé qué Pues ya está chicos Eso ha sido un sinergia estúpida De Isaac En fin Espero que os haya gustado Si tenéis más energías Como siempre Decídmelo en los comentarios Yo siempre lo miro Y con siempre me refiero a Cuando voy a grabar Me meto Miro el primero Y si me gusta Pues allá voy Así que nada Un abrazo a todos Estoy en directo en Twitch Todos los días Puede si no Lo mismo Ah no lo sé Misterio Tendrás que venir para descubrirlo Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta otra Un próximo vídeo Noost no 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 ¡Gracias!